Y en Anzá vive una familia que se dedicó a tener una finca autosostenible. Mauricio Moreno y Sandra Villa, apasionados por el campo, durante años han hecho que su tierra produzca alimentos orgánicos para garantizar una alimentación sana para ellos y su familia, además de contribuir con el medio ambiente. Nosotros aquí en esta finca llevamos un proceso más o menos de entre 11 y 12 años ya voy a ajustar, que empecé este proceso de agroecología y ya es un cambio, pero es lento, no digamos que de la noche a la mañana que al otro día, no, eso es de paciencia, de hacer ensayos. Su finca cuenta con un biodigestor que genera gas para cocinar y funciona mediante las heces de los porcinos, un vivero, un compostaje, una pecera, gallinas, una gran variedad de más de 15 tipos de fríjol, cultivos de café y otros alimentos, abonos orgánicos, entre otras cosas. El laboratorio de la finca, nosotros llamamos biofábrica, el nombre está de laito afuera, ahí está. ¿Por qué biofábrica? Porque aquí preparamos todos los materiales orgánicos, entonces aquí llegan las conchas del fríjol, aquí llegan las cáscaras de huevo porque son altas en calcio, traemos la pulpa del café, traemos el círculo de caballo, traemos de los cerdos, también tenemos, por aquel lado está un montón, por aquí, esto es el círculo de cerdo, y aquí así preparamos el abono orgánico, este abono orgánico se llama tipo bocachi, esta es la biofábrica y aquí preparamos algunos estratos naturales, obviamente, porque aquí no se utiliza venenos químicos. Además, tienen un laboratorio orgánico donde actualmente se encuentran desarrollando un producto para combatir la broca. Desde el municipio de Anza, informó Mayeli Velázquez para Teleregión Noticias.